Música Los trabajadores de la Secretaría de Integración Social Urbana realizaron un torneo de fútbol femenino en reclamo por las 10 trabajadoras despedidas el 12 de enero pasado. Con todos los chicos de la comisión se nos ocurrió que una forma también de visibilizar el conflicto y compartirlo con la gente del barrio quienes nos apoyan y quienes se ven afectados también por esto. Hacer un torneo femenino por el motivo de que nuestras 10 compañeras despedidas son todas mujeres es una buena forma de seguir promoviendo y que la gente nos escuche de llevar el conflicto al barrio de seguir visibilizándolo, digamos. Bueno, el torneo es también destacar que somos todas mujeres las que nos están despidiendo entonces bueno, por eso el torneo se llama Ponete las 10 por las 10. La verdad es que para nosotras es muy importante ya sea como trabajadoras estatales despedidas y como parte de un colectivo de trabajadores que la verdad es que si no fuera por el apoyo de todos nuestros compañeros del barrio. Y le ponemos énfasis a que las compañeras que dejaron sin trabajo son mujeres entendemos que hay una desigualdad muy grande a la hora de acceder a puestos poder visibilizar nuestro conflicto en el barrio haciendo un torneo amistoso con las compañeras que ya tienen equipos acá. Hace rato venimos jugando al fútbol el año pasado organizamos un torneo así que apenas nos acercamos a ellas tuvimos muy buena respuesta y de hecho fue algo que ni siquiera tuvimos que incentivar demasiado porque ya la gente nos dio un sí rotundo desde el principio. ¿Puedes contarnos ahora que organizaciones, clubes se hicieron presentes hoy? Sí, tenemos a la nuestra gente de Bichito de Luz de Lazos hay un equipo de mujeres de Cristo Obrero que no son de ninguna organización pero que solemos jugar al fútbol con ellas el merendero Arcoiris somos y hay dos equipos de fútbol de trabajadoras de la secretaría. El trabajo que hacen las compañeras o que hacemos desde el territorio es eso, poder contactarnos con las organizaciones y también con las mujeres digo, nosotros entendemos que esto es un conflicto que es de diez compañeras pero que acá en el barrio hay un montón de mujeres desempleadas y la idea también es poder darle forma un poco a visibilizar qué es lo que pasa con las mujeres acá en el barrio y creo que las compañeras de la nuestra la poderosa digo, hay barrios, organizaciones que tienen equipos femeninos y que vienen un poco a dar una lucha que no es la típica porque luchan en la cancha pero entendemos que la cancha también es para las mujeres como el laburo. La reunión con Diego Fernández se hizo en esa reunión no hubo ninguna negociación digo, no nos ofrecieron nada nosotros seguimos realizando medidas y lo que conseguimos la semana pasada fue ir a una reunión de vecinos y vecinas en la que estaba Horacio Rodríguez Larreta y planteamos el conflicto no sólo que estábamos teniendo nosotras con las 10 despedidas sino también el canal Ciudad con 24 despedidos y despedidas interrumpimos amablemente esta reunión pusimos los despidos en Ciudad arriba de la mesa y se nos prometió una reunión con Felipe Miguel nos llamó la asesora y ahora estamos esperando que se concrete esta reunión estamos muy contentos con cómo nos está acompañando la gente en este conflicto tomándolo como propio porque también es un conflicto propio así que bueno les agradecemos mucho por acompañarnos hoy también muchas gracias gracias ¡Gracias!